Vamos al barrio Bravo de Tepito, porque allá los plomazos se hicieron presentes y lamentablemente las balas dieron en el blanco de su objetivo. La crónica de los hechos nos la presenta Jorge, el diablo me se regla, así que Uriel, ¡vamos a verlo! Este es el barrio Bravo de Tepito, en frente del mismo en la colonia Morelos. Un hombre de 28 años de edad, lamentablemente fue asesinado a balazos. Circulaba en su vehículo cuando desde otro vehículo fue alcanzado y le dispararon en varias ocasiones, por lo menos seis ocasiones, frente a una panadería. Este hombre está muerto en el piso, los agresores huyeron rápidamente de esta zona y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Morelos llegaron rápidamente hasta este punto. También llegaron las familias que están totalmente desconsolados después de esta agresión a punta de plomo. Este hombre murió, llegaron los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La Fiscalía ha llegado a estar realizando las primeras investigaciones y, por supuesto, mediciones, fotografía y, posteriormente, el levantamiento del cuerpo. No hay detenidos, huyeron de esta zona de manera rápida y lo que sí llegaron fueron muchos, muchos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por mala fortuna, este hombre, desgraciadamente, murió. Se están retirando algunos elementos de la policía. Y, en breve, el cuerpo será enviado a la agencia del Ministerio Público. Aparentemente, y a decirle elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trata de un ataque directo. Es prácticamente Venustiano Carranza, la alcaldía, el barrio Bravo de Tepito. Que paz descansa este hombre.